Oñel, tú me dijo algo sobre cómo os habéis conocido al principio, hace años en Denia, tú has vivido en Madrid, en el mismo barrio que mis suegros, eso digo, y toda la cosa esta es que a juntarse esto y ahora mismo estáis en la vuelta, en la vuelta de España, más o menos, yo digo, Calapara, lo he dicho, estuve en Gandia, en Denia, estáis este sábado en Valencia, en Murcia os toca también, ¿cómo lo ves tú ahora después de los primeros dos conciertos, cómo lo ves tú ahora la cosa con tus hermanos? ¿Cómo ves tú desde el principio, después de dos o tres conciertos que se han dado, cómo ahora esta tour ha llegado a España o a la población extranjera? Bueno, primero agradecer esta posibilidad de comunicarnos con un público tan interesante y que conoces muy bien la historia de lo que fue Ibrahim Ferrer con el Buenavista. Y fundamentalmente recordar que hoy para nosotros es un día muy especial, porque lo estamos recordando con la alegría de estar juntos. Yo creo que es lo principal, aún en el dolor de saber que no está físicamente, para nosotros es una alegría inmensa estar juntos. Yo estoy disfrutando a plenitud cada minuto, cada segundo que paso con ellos. Para mí es como volver a vivir toda mi niñez, toda mi juventud y esta historia tan bonita que hemos emprendido. Es cierto que ha sido un arduo trabajo, bueno, en este último año, a pesar de que llevo cinco años ya soñando y cada día tratando de hacer realidad este sueño, que era el sueño nuestro, de todos, y aún los que faltan, porque aún faltan otras, ¿no?, que se incorporarían posteriormente. El hecho de conocer ya el proyecto AIDA y planteárselo ya, interiorizarlo, vivirlo como cubana, aún después de tantos años de vivir fuera de Cuba, de verdad que se comenzó a hacer realidad. Después de haber subido al primer escenario ya con ellos, y cantarles a Ibrahim con esa fuerza que sale del corazón fue verdaderamente la satisfacción más grande que he sentido a vivir. Después de esto, te digo la verdad que, no sé, mi sueño está cumplido. Er sagt mehr oder weniger, es war ein Traum von ihm oder nicht von ihm, von wenigen, jetzt vor ein paar Tagen zusammen auch mit seinen Geschwistern wieder auf der Bühne zu stehen. Er hat gesagt, es war ein Traum und er hat gesagt, es war ein Traum und er hat alles was Schönes erlebt hat, dass das auch wieder zu erleben, ich sage mal, so etwas, was man auch eine Zusammenkunft ist. Aber nicht nur das, er sagt auch, dass mit AIDA zusammenzuarbeiten, dass das Projekt, seit fünf Jahren ist er jetzt hier in Spanien, das Projekt oder in denen ja, das Projekt, das auch zu schaffen mit dieser Tour ist was Großes. Er sagt aber auch mit den, heute der dritte Todestag, es war etwas ganz Besonderes, der dritte Todestag, heute auch zusammen hier, heute im Studio von Calpe zu sein. Pero no solamente esto, que es el tercero aniversario, yo digo aniversario, lo siento mucho, pero es el aniversario del fallecimiento de vuestro padre. También lo digo, tú te acuerdas el 20 de febrero estuvimos aquí en el Studio también, eso a dir el nacimiento de vuestro padre. Yo creo que eso no es casualidad, eso es destino. Ich glaube, am 20. Februar waren wir schon mal hier, war eine beinahe Aufnahme. Und das war der Geburtstag eures Vaters, er wäre 81 geworden und heute ist der Todestag. Ich glaube, das ist kein Zufall, ich glaube, das ist Bestimmung. Das ist kein Zufall, es ist alles gar kein Zufall. Also vor einem Jahr uns zu treffen, weil er sagte, fünf Jahre ist er schon in Spanien und innerhalb eines Jahres hat sich der ganze Traum erfüllt. Also das ist schon, und wie gesagt, die sind kaum hier eine Woche und es kommt langsam, langsam geht die Zeit, wo sie sagen, wir sind doch hier, wir sind da, wir machen das. Also das ist ja... Das ist Wirklichkeit geworden, was man wirklich wollte. Also jetzt sehen die Wirklichkeit nach der dritten Bühne, sagen wir mal, ja. Also in Dänia ist das schon am 9. am 9. um 20.30 Uhr und jetzt erst sehen sie wirklich, also irgendwie wachen sie auf und sagen, wir sind da, wir machen das. Jetzt können wir nicht mehr aufhalten, es gibt keinen Aufhalt mehr. Also wir haben viel, viel vor und auf dieser Tour durch Spanien sind viele, viele neue Projekte. Zwischendurch Mexiko, muss ich auch sagen, nächstes Jahr Kuba. Nächstes Jahr Kuba, das wird auch was Großes. Also ihr habt noch einiges vor sich, dann war es also der erste Part oder ich sag mal, ihr seid ja noch mittendrin. Aber aller Anfang ist schwer, sag ich mal so, aber ich möchte ein bisschen auf die Geschichte zurückgehen auch. Ja. Ich gehe ein bisschen auf die Geschichte. Ich gehe ein bisschen auf die Geschichte. Und wie ich auch, ich mache, wie ich auch die Kinder hier persönlich, von Ibram Ferrer Planas. Ibram Ferrer Planas, die mit der Musik in den 90. Und dann hat er wieder angefangen, in den 95. Und dann haben wir ein Grammys, andere Grammys, Bonavista Social Club, die Veränderung, Ray Cooper, aber todo que hizo con ellos, yo digo, eso hemos vivido en todo el mundo. Wir haben es in der ganzen Welt erlebt. Es fing ja an, nach den 90er Jahren, 1990, 91, hat er ja aufgehört, euer Vater zu singen. Er wollte ja nichts mehr in Orchester gesungen. Er hat keine Platte bis dahin gemacht. Er war ja so ein großer Wunsch, eine Platte zu machen. Und 95 kam dann Ray Cooper, dann kam Wyndas mit dem Film, dann kam der Grammy, der erste, der zweite und später noch der dritte, ich sage mal, in Ableben. Aber ich sage mal, das sind alles so Sachen, die ihr miterlebt habt. Lo habéis vivido vosotros, como lo habéis vivido, acabó la música y empezó de nuevo. Wie habt ihr das erlebt? Er hörte auch mit der Musik und fing ganz plötzlich wieder an. Como habéis vivido vosotros? Yo creo que lo que pasa es que la música y el músico nunca termina. Uno empieza, para terminar no se sabe, aunque tomes un descanso, un pedacito de tiempo, que fue lo que pasó, que en el 90 descansó. Tuvo que jubilarse por la edad que tenía o quisieron o pensaron que se iba a jubilar por la edad que tenía. Y sin embargo en el 95 yo no digo que haya sido un resurgimiento, yo digo que fue la continuidad. Lo que siempre quiso hacer. Bueno, después se vio de que no estaba, no estaba en las condiciones para poderse jubilar ni nada, sino que yo creo que estaba en su mejor momento. Y a veces decimos, lo tenía guardado. Ese fue, el deportista siempre saca los últimos tres minutos del bolseador por los tres segundos, los diez segundos del bolseador es cuando más tiene que dar. Como dice, lo que te queda, sácalo, te queda el corazón a él. Yo creo que si no se hubiera muerto el día 6, un día como hoy de agosto, yo creo que todavía estuviera sentado junto con nosotros acá y no fuera un homenaje a una persona fallecida, sino fuera un homenaje a la continuidad de un músico que ha seguido haciendo la música como lo estaba haciendo. Entonces, con nosotros esto nos pone un poco los pelos de gallina o la piel de gallina, ¿no? Como dicen ustedes. Nos erizamos porque vemos una cosa tan linda que se esté haciendo. Estamos nosotros que no pensamos nunca estar acá tampoco sentado con usted haciendo esto. Por ejemplo, cada uno tiene una profesión diferente a la cual era la música. Cada cuatro somos profesionales, todos trabajábamos como profesionales y entre nuestra profesionalidad hacíamos lo que se dice en Cuba la descarga. Descargábamos con él los días de cumpleaños, cantábamos un poco. A veces se reía porque decía, el canto está en el baño cuando estaba bañando. O'Neal que llegaba a la casa y se ponía también, él era el dicharachero, la persona, como la forma que usted ve a O'Neal. Como lo ves. Muy jocoso. Muy jocoso. Es la persona que siempre estaba hablando, 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 hablando. Sí, sí. Encantado. Entonces, eso fue, yo creo que eso fue lo que formó. Y cada uno por su parte como un equipo. Cada uno como un equipo, sí. Entonces, yo no pensé encontrarme tampoco con O'Neal en Argentina. Tampoco pensé encontrarme con O'Neal acá. Y yo creo que la persona, el mérito es real, que el mérito merece. Yo creo que eso es un poco las personas que se han dedicado parte de su vida a hacer un homenaje a una persona de que no, aunque no haya sido padre biológico, sí fue el padre que lo acogió como tal. Y yo considero O'Neal más hermano mío que cualquier hermano que pueda ser por él que sea biológico, que sin embargo no lo es, porque él convivió conmigo el tiempo de nuestra juventud, nuestra infancia. Ahora somos. Somos.